¡Eh! 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 ¿Qué pasa, piquitos? Aquí estamos en The Fallen Order, estamos otra vez en Kashyyyk. Os dejo por aquí una tarjetita para que echéis para atrás y veáis la cacho misión del anterior capítulo. ¿Veis todo eso que hay ahí en llamas? Un secreto. Montamos un AT-AT. No digo nada más. Así que... No sé para dónde hay que ir, la verdad. A ver. Me lo imaginaba, para atrás, por ahí. Let's go. ¡Epa! Very well. Uy, snipers Escóndite de armas Bueno, claro Bosque sombrío me cuadra Miremos ese banco de trabajo Quizá nos resulte útil Vale Increíble Cojones es esto Con su puta madre Con estos pelos Y por atrás parece un escroto ahí En fin Madre que me parió, tío Mira que me sonaba, macho ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? No sé Y subirme ahí 100% que no, ¿no? No Pues no sé Cómo tendré que subirme ahí ¿Cuánto corriente puedes conducir? Con este transformador Podrás cortocircuitar tecnología imperial Joder, estamos tuneando a Robocito, ¿eh? Con flama A ver, espera Joder Sobrecarga Sobrecarga A ver Esto es Vamos a probar Vamos a probar nos siguen A ver Vamos a probar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ? vale, pero ¿y qué coño consigo con esto? no sé no sé, en fin let's go hostias, que explotan tú ah, bueno, pero poquito escanea escarabajo de fuego hay una refinería de savia más adelante ¿qué pretende hacer el imperio con savia? nada bueno procesan la savia para crear un compuesto muy potente y no dejan de aumentar la producción hay que detenerlos ese es el plan no conocemos su objetivo, pero tienen muchos frentes abiertos este mapa lo demuestra ¿no paro de preguntarme la placa esta que está aquí así? las refinerías sirven también como campos de prisioneros los podemos distraer con las cortadoras tú, usa la espada láser para liberar a los buques necesitamos su ayuda para detener al imperio he entendido ten mucho cuidado está todo contento el carácter me mola lo que me falla es eso pues que tiene un poco de cara de más caldaba, ¿sabes? un soldado muerto así lo so es más despiadado de lo que creías sí, tiene un poco de de mala leche ah, vale digo, verá ya se vienen arañas y mierdas joder ah, coño, mira y a ver ah, cojonudo eso me viene bien vale ¿esto qué? impulso mejorando de distancia ahora puedo recorrer al usar el ataque con impulso aumenta lo máximo claramente ok pues sale seguimos eh vale a ver ahí una de las cortadoras se ha encendido ¿es un simulacro o algo así? enemigos sobre nosotros ¿qué me ha tirado? me ha tirado una granada hijo de puta nada que analizar, ¿no? dale eh lo siento pero para que te chipes pues por lo que comprenderás de acuerdo atacad al intruso no tenemos ni por qué molestarnos pero igual let's go muy bien no había visto yo esto ¿y por qué he venido hasta aquí para esto? pensaba que era un... o sea es que he venido hasta aquí para bueno sale la puerta oh mama eh vale donde a pensar que eran cortinillas tipo carnicería que guapa esa transición estos son como los de nieve no, por ahí no tengo que pasar pues sí, no lo sé voy a ver si es por la puerta esta sí, sí es por la puerta sí es por la puerta, sí es, sí es mate este estaba bien escondido Stigemon Prime Stigemon Prime uff, negro vale por ahí no? ah no va a ser por aquí entonces no vale ahora ya sí madre mía tú no me puedo agarrar ahí no ya está toma por culo el serrucho o qué no entiendo ahora qué ay joder, vale es un leante el robocito la verdad es que no me apetece esto es tonto o no hostias pesado de los cojones tonto polla es ese tío desde mordor disparándome material muy guapo vale la altura nos da ventaja cortadora activa cerca del bloque de celdas solicito ayuda lo está destruyendo todo a su paso insurgente oído atacar al intruso no es posible si es posible si vamos a rezar para esto uno uno creo que tenía no sí vamos a pillar este vale y poquito a poco vaya bueno claro si de ahí vengo qué cojones ¿no? ¿o no? o sea yo ya no sé de dónde vengo ni a dónde voy ni quién soy llegará en cualquier momento y nuestros refuerzos alto movimiento arriba entrad calma primero y claro no nos que no supere y si por aquí nada ¿no? cerrada ah sí no era por aquí o sea o sea si era por aquí tenía que cuidado fácil oye 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 No, si queda solo uno Venga, abre las puertas, hombre, si no puede ser tan difícil Espera, que quito el collar Madre mía Eso te iba a decir, tienes que darle un abrazo, como hacía Chewbacca Ese amarillo parece un poco enfermito, eh ¿Me acuerdas esta? Vale Ahí estamos A left prop Eso está adelante, estamos cerca Voy a por ti Tíramelo Es que no llego, no me llega el salto ahí No es que ni lo intento porque no me llega, o sea, no... No merece la pena intentarlo porque no voy a llegar Bottería Oye, no tengo más pechos de estos, Nina A ponchos, pechos Pechitos Nada, empuñadura, pasión y fuerza ¿Cómo que no se abre entonces? ¿Entonces otra vez para arriba? No entiendo ¿Qué clase de brujería es esta? Vamos, BD1 Es que no se... No es que no se... No es que no se... No sé por dónde puede ser, la verdad. ¿Hola? Vale. ¿Ahora para dónde? Bueno, espérate. Ya entiendo. Casi. Mira dónde está la puerta, tronco. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Mierda. Vale. ¿Se abre esto o no se abre, tío? No, no se abre. Aquí. ¿Lo conseguiste? Bukes están libres. Al tejado. Vale. ¿Pero cómo que al tejado y vamos para abajo? Está al tejado y bajamos hasta abajo del todo. Espérate. Vale. Eh... ¿Idió el ordenador pingsate? Vamos. bueno mierda joder bueno 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 yo no es por nada pero hay una cabeza de Wookie por ahí flotando vale es tiran bombas vale 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 ya está que más ah vale digo pensaba que me habían quitado algo y familiares han sido años difíciles perdimos camaradas amigos familia por el imperio tiempos oscuros pero el fuego todavía arde la esperanza todavía arde los Jedi no están perdidos bueno ahí ahí andamos no estamos perdidos cacique no está perdido por la causa has visto lo que el imperio le ha hecho a cacique esas historias se repiten por toda la galaxia a mis partizanos les vendría bien un Jedi a su lado es un honor pero tenemos una misión que no puedo abandonar aún no la oferta sigue tenlo en cuenta es la chapa esa que tiene debajo del punto verde a la lo siento no te entiendo estoy si crees que sigue con vida ten fecal mantendremos contacto con tu nave por la causa ok pues Es amarilla Bueno, da igual Pues vamos a dejarlo por aquí Hemos salvado a Wokies Así que Ni tan mal Ya sabéis, como siempre, suscribiros, darle like, comentar Blablabla Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego